Dímelo con huepa, dímelo con huepa Don Lucho Perrucho Los niños cané, los niños cané Ándele princesa, ándele princesa Niños gemalleros, niños gemalleros El loco, bebé, yo, feliz El choco, el hermosa Anelí Organización Galufo Estamos colombianos y a México venimos Los niños cané, San Mandeo presente Por las calles andamos, por los bailes bajamos Hoy contigo nos reportamos Viserables Don Lucho Charal tan loco Fatal más de la reforma Charal, el chino, el parca Y el vanísimo se borró Que bonito niños cané Que bonito Mano arriba, mano arriba Huepa Nucho, 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 nucho Dímelo con huepa, dímelo con huepa U, 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 u Andele panfarros, andele panfarros, que bonita michelada, échele michelada, y los niños siguen. Andele panfarros, 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 andele panfarros Que bonita Lucho Cumbia Que bonita Lucho Cumbia Todos mis cachorros con la mano arriba Todos mis cachorros con la mano arriba Al estilo we, pa, we, pa Que baila el celular, que baila el celular Que baila el celular Don Lucho Perrucho Que baila el celular, que baila el celular, que baila el celular Niños de la ley, niños de sonrisa Que baila el celular, que baila el celular, que baila el celular M.P.L. Mane, el perro, el perro Cotorro, Leo, Rubén Uno, ye, ma, ya ¿Cómo dice, cómo dice? Lucho, 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 Lucho Porque somos únicos y diferentes Niños Kingwood Ya presente Traileros por siempre El toño, el man, el guis, el chivo Siempre con el nombre de gente y ave Don Lucho Don Lucho Perrucho Don Lucho Perrucho Agua dulce, agua salada Los pequeños Vamos Y los niños NPL Anunciados sin llegada Ese beque, orejas del bota Ese guzmancito Y el pequeño Toledo Ándale, pide Ándale, pide Mano arriba, mano arriba Hue, pa Hue, pa Hue, pa Hue, pa Lucho, Lucho, Lucho Llegó la tropa y espallera Puro y espallero Puro y espallero Yemaño Niños Blazers Infernal es Yemayá Seño de la casa Seño de la casa Lucho, 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 Lucho Porque pequeños aferrados Niños Kingwood Aún en casa Hoy siempre con quien El rey, el man Lucho Perrucho Hasta la tumba En el hospital nacimos Y en la calle Nos pusimos Activos BBC Así nos pusimos Guasón Guasón Bagaza El parru Pelón Ladneri Chiquito Machuco Lala El tejas El pau El pifas Y ese chupón Ajá Vámonos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Luces arriba Luces abajo Gracias Marlos Loco Por tu bonito Trabajo Esos niños Canel El palmas Mauricio Y el negro Huepa 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 Puro Garufo Puro Garufo Puro Garufo Ahí están para los pabellones Y los pachones Ocoyacén México ¿Cómo dice? Con el rico Estroban Que no sepa Echirrandero A este No se va Don Lucho Perrucho Ándele Miguel Ándele Miguel Sonido Padrino de Sonido Paparón Rojo Gracias No se asusten No pasa nada Ese es Barba Que está bailando huepa Saba Sonido Paparón Rojo Ay wey Mira para que quieren vasos Y se empinan la caguama Chingón Chingón Para la bandota Que se está tomando Una michelada Ándele Fire Morris El pinche Morris Que traen el pescuello El nombre Si señor Toda la MPL Cocomanía Onda loca 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 El man El perro Niños King Freddy Cotorro Chuchín El coco El viking Nancy Flaco Chuchín Es de Villa Villaluz Adictos Alta Al trailero Y a papá Si señor Para la familia Hierro Hernández De la colonia Si señor Los niños Caneños Están presentes En este gran programa Bienvenidos Son bien hueperos Bien hueperos Si señor Híjole Un poquito tarde Pero vamos a complacer Al Chencho Mix Por el que nos estaba pidiendo Este tema Espero que lo escuche Ahí en el Face Espero que lo escuche Pues en las redes sociales Para el Chencho Mix Nos está pidiendo Un tema de salsa Un tema clásico Claro que sí No sin antes saludar A los niños Caney El John El Barbas El Martín Cosar Chuy Son Beto Bere Y los que faltaron Por no bañarse La Gina ¿Dónde estás Gina? La Gina No hombre Bueno Tocha la banda Vamos a bailar